Música Cordial y amable y atento saludo a la gran audiencia del canal CCM Marinilla Que siempre está pendiente de todos los temas locales, de todos los temas que generan controversia, polémica O que quieren ilustrarse sobre diferentes problemáticas que se discuten en el parque tomándose un tinto En el seno del consejo, escalando la administración municipal, diferentes temas En contexto se los trae y trae a los protagonistas de las noticias Voces autorizadas que tienen luces y que nos aportan mucho para dilucidar todo lo que está pasando en el municipio ¿De qué vamos a tratar? ¿Cuál va a ser el tema de hoy? El costo municipal, acuerdo 9, recientemente aprobado en el consejo En las sesiones extras que culminaron en recientes días, terminaron tres proyectos de acuerdo Fueron aprobados, hoy son elevados a esta categoría de acuerdos municipales El de hoy es la creación del costo, porque es una problemática creciente Que si bien ha tenido un auge y una explosión, pues también se ha logrado mitigar en algunos momentos Como el tema de los semovientes en vía pública Y para tal efecto, para hablar del costo municipal, las disposiciones que están en el acuerdo Pues nos acompaña, en primera instancia, el concejal Cristian Gómez del partido de Alianza Social Independiente Él fue el ponente del proyecto, bienvenido concejal Muchas gracias Carlos, un saludo a toda la teleudiencia que nos acompaña la tarde de hoy Y don Oscar Jaramillo, un líder ambiental, animalista, defensor de la causa Fue secretario de Agricultura del municipio, conoce muchos temas Y nos va a aportar también su conocimiento, bienvenido Muchas gracias y aquí a aportar en lo que uno conoce Y en lo que siempre ha sido la pasión de uno mismo Entonces sí, aquí estamos para hablar y manifestar nuestros conceptos, nuestras apreciaciones Muy bien, don Oscar y a Cristian ya listos para que entremos y conversemos del tema Pero antes, como este es en contexto, vamos a contextualizar la situación en el municipio La problemática en vías públicas, en el malecón, con semovientes, especies mayores, caballos Con vacas que están en vías públicas y que han generado cierto traumatismo Vamos a contextualizar en la siguiente nota Ya regresamos Imágenes como esta son recurrentes en el malecón turístico Construido exclusivamente para peatones y ciclistas Eso falta irnos a un organigrama aquí en el mismo municipio Si hay una alcaldía, pues si hay un jefe que manda aquí Y quiero organizar un pueblo, debe organizar los animales en su debido potrero Imagino yo, porque no deja de ser un problema Pero no solo los animales que transitan libremente por el sector son un problema Pues muchos, como es evidente en este caso, deben bajarse del andén para no correr peligro La verdad, difícil esa situación, porque hasta a mí me ha tocado vivirla acá cuando la sueltan Que más que ponen en peligro las personas y todo ¿Y le daña usted también el negocio? Pues hasta ahora no me lo han dañado, pero sí ponen en peligro las personas cuando vienen hacia acá Pero no solo los riesgos generados por estos animales son un problema También el excremento de ellos son una constante Pues no, muy maluco, porque de los pasados son todos cagados y no, muy maluco Que le pongan algo para que aparezca en el popó de los animales, no Cada que vengo de afán con el niño, nos paramos en alguna Y no, es muy maluco ya el niño estudiar así Falta de cultura ciudadana, hermano Echa falta de cultura y los animalistas ahí sí no piensan en eso Piensan en cuidar a los animales y no en recoger las herces de los animales Piensan en que fuera todo para ensuciar todas las calles, hermano Falta de cultura, sobre todo los animalistas A la situación se suma la basura que generan algunas personas en este sector Que se convierte en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad Por su parte, la administración municipal asegura que la situación no se ha podido controlar A falta de un coso municipal para albergar los animales Por parte de la Secretaría de Agricultura y Ambiente de Marinilla Se está haciendo una sociabilización y una sensibilización Con posibles productores, dueños de estos animales Que nos ha dicho la comunidad como posibles productores Porque no nos consta, porque el animal no le va a decir que es el productor Entonces se ha socializado en la feria de ganado Recomendándoles que no dejen estos animales en la vía Por la problemática que generan Y se les ha concientizado que cuando más adelante Se tenga un coso municipal Se va a proceder a la recolección de estos animales Y proceder a las respectivas sanciones Afirma que actualmente están en la elaboración de un proyecto de acuerdo Para la construcción del coso municipal Y comenzar con las sanciones Que serían desde un salario mínimo legal vigente Muy bien, regresamos muy bien a esa nota Que nos mostró todo el tema de esta problemática en vía pública Y vimos como los removientes obstaculizan en la vía Han generado accidentes Ha habido traumatismos Concejal, usted fue el ponente El proponente que propuso Quien estudió todo este tema De la implementación La creación del coso municipal Cuéntenos más al respecto En qué consiste la iniciativa ya aprobada Carlos, la iniciativa venía Desde que comenzó la administración municipal Del doctor Edgar Villegas en el 2016 Todos los concejales Y todos los actores políticos Tenemos una inconformidad manifiesta Con los animales Y las especies mayores Como vacas o caballos Equinos, bovinos En general En vías públicas Y obstaculizando el paso de las personas Además de eso Generando digamos Suciedad Por las deposiciones de los animales Y generando peligros Incluso de accidentalidad Los concejales En reiteradas ocasiones Hamos solicitado A la administración municipal Que se retuvieran Dichos animales Para contrarrestar la situación Y luego se le entregaran A los propietarios Sancionándolos De alguna manera Durante mucho tiempo Eso fue nuestro clamor Pero habían dificultades Qué dificultades Que todavía no se tenía Como un lugar establecido A que se pudieran conducir Los animales decomisados Entonces Con esas dificultades Y aparte de eso Porque no había Claridad normativa De la creación De un costo municipal En el municipio Entonces Se presentaron dificultades Y se empezó el estudio Por parte de la administración municipal Y de algunos concejales Pues encabezados Por mil personas Y mostrarles pues Como la necesidad urgente Y manifiesta E imperiosa al alcalde Y finalmente Después de los estudios Que adelantamos Pues logramos Que con base En normativas vigentes Pudiéramos Hacer la creación Del costo Unipas Que ya está mediante Acuerdo Bueno ya Don Oscar Pues ya lo presentamos Cuéntenos Cuál va a ser El impacto real De este acuerdo Número 9 Frente a la problemática Que usted bien conoce Desemovientes En la vía pública Y en diferentes lugares A ver Carlos Yo sí quisiera hacer Con una introducción Y es como partir También un poco La génesis De lo que ha sido El municipio El municipio De hecho Un municipio Que ha sido Distinguido Como un municipio Agropecuario Donde muchas De las familias Campesinas Fueron migrando Hacia el urbano Pero muchos De ellos todavía Madrugan Del área urbana Hacia la zona rural Y todavía se maneja Mucha Mucha cultura Campesina De hecho Gran parte De los negociantes De ganado Hoy Vienen de ese Extracto Campesino Infortunadamente No hemos podido Alcanzar Esas culturas Y mira uno También Como en los últimos Veinte años El municipio De Marilla Ha crecido En su forma urbana De una forma Muy acelerada Lo que ha hecho A que empiecen Estas partes De transición De ser un pueblo A una ciudad De hecho Desde hace ya Cinco, seis años Siete años Estamos hablando De ciudad de Marilla Y en esa misma medida Tenemos que ir cambiando Comportamientos De la misma comunidad De la misma sociedad Porque en tan solo Veinte años Se duplicó La población del municipio Y el crecimiento De celebrado El urbano Ha hecho Que estos animales Que se encuentran Sobre la vida Que la cultura De nuestros campinos Ya esté chocando Con la modernidad Y es donde El municipio En muy buena hora Ha venido trabajando Yo si quiero En este momento Recalcar La acción Decidida Del secretario De gobierno Con su equipo De trabajo De espacio público Donde Últimamente Han venido Haciendo Recolección De estos animales Y por lo menos Disponiéndolos En un corral De la feria Y con eso Si hemos visto Que ha disminuido Obviamente a la gente Como ciudadano Y como cualquiera Cuando le tocan El bolsillito La gente Se toca Y se vuelve un poquitico Más preventivo Frente a las acciones De hecho Que viene dando El municipio En este momento Bueno muy bien Se llama COSO Municipal Mucha gente Pregunta Por qué Se llaman COSO La ley Obliga A que se cree En cada Ente territorial En cada municipio Un COSO Municipal Que así se denomina Pero mire Que curioso Que recientemente La corte suprema Determinó Falló Y dijo Que los animales No solo eran seres Sintientes Sino que tenían Derechos Obviamente Deberes no Los deberes Los tiene el dueño Pero hoy tienen derechos Entonces ellos dicen Que ya es mal llamado COSO Pero así lo conocemos Porque ya no son COSO Sino que mire Que ya Desde la misma génesis De la jurisprudencia Ya se está hablando En otros términos Es un tema De protección animal Muy creciente Y lo que nos contaba Don Oscar El arraigo La idiosicracia Del municipio De Marinilla Y el tránsito Hacia otros poblados Sumamente turísticos Como Guatapé El Peñol Pues han hecho Que se convierta Muy riesgoso Que estos animales Estén en la vía Veo que en el acuerdo Se habla De la creación Hay algunas partidas Contempladas Para en materia De infraestructura Habilitar un espacio Porque entiendo Que hoy es en la feria Donde se están decomisando Estos animales Pero ¿Cuáles son los pasos A seguir? ¿Cuáles serán Las sanciones? ¿Cuáles serán Los montos? Entiendo Que si hay personas En estado de embriaguez Cabalgando por el municipio También Hay una potestad De la autoridad Para decomisar Ese equino Hablemos ya Como de esos detalles Del acuerdo Efectivamente Carlos Mire El Coso Munipal Tiene antecedentes En el municipio De Marinilla Nosotros encontramos Un acuerdo En 1991 Donde fijaban Tarifas De sanción Sancionatorias Para aquellos Propietarios Que dejaban Propietarios Poseedores Tenedores Y eventualmente Cuidadores Que dejaran Especies de animales En vías públicas Desde el 1971 En el municipio Marín Ya estaba De alguna manera Reglamentado El Coso Munipal La diferencia Es que Lo que se considera Coso Era un lugar Acondicionado En la feria Pero no Realmente No existía Y no venía Con esta fuerza De la creación Del Coso Munipal Como un lugar Digamos Diferente De la feria De ganados Luego En el 2003 Mediante un acuerdo El acuerdo 75-2003 Se fijaron Nuevamente Las tarifas Que es de un día Que correspondía A cuánto Valdría Cada día De sanción Por cada día Que el animal De comisado Permanezca En el Coso Munipal Hasta tanto El propietario No apareciera En este acuerdo Vienen Particularidades Importantes Primero Únicamente No es susceptible De ser Retenido De comisado El animal Que esté En espacio público Y no aparezca Su dueño Exacto También los animales Que estén Amarrados En una vía Pública Durante 15 minutos Incluso si el dueño Está ahí La autoridad La inspección De policía Los policías Pueden decomisar El animal Y dirigirlo Al Coso Municipal Eventualmente También Cuando los jinetes Están cabalgando Alicorados La autoridad Puede decomisar El caballo Si eso Representa un peligro Con esto Pues no se trata El tema De cabalgatas Si representa Un peligro Como tal Pues la autoridad Tiene la discrecionalidad Exacto Y que represente Un peligro Como tal Y como quedó Pues Quedó plasmado En el Coso Municipal En el acuerdo Y que de esto Tiene conocimiento La inspección De policía Que es la entidad Que por ley Tiene la competencia Para ejercer La infracción O dar la sanción Eso por un lado Y quisiera aumentar Una cosa Una cosa Respecto del Coso Una cosa Son las Sanciones Que aparecen En este acuerdo Municipal Pero otra cosa Diferente Está relacionado Con la ley Con la ley 1801 2016 Que es el nuevo Código Nacional de policía Este código Trae contempladas Multas Para todos los Propietarios Que dejen A sus animales En vías públicas En vías públicas No solamente En espacios públicos Eso incluye Zonas verdes No son excluyentes No son excluyentes Es decir Las dos sanciones Tiene al propietario Y las dos sanciones Quien ejerce Digamos La capacidad Sancionatoria La potestad Sancionatoria El Estado Quien tiene la competencia En la inspección De policía Tiene doble multa La multa Del código De policía Que está En el artículo 115 115 y siguientes Del código De policía Que ya empezó a regir En materia de multas Y sanciones Y la multa Que aparece aquí Que la multa Del Coso Municipal El traslado Del animal Hasta el Coso Municipal Y los días Que permanezca allá En el Coso Municipal También son Por el acuerdo 75 Del 2003 Son dos días De salarios mínimos Legales Diarios vigentes Quedó alrededor De 50 mil pesos Por día Eso es alto Es lo preferible Que nadie Resulte Sancionado Siendo propietario De uno De los animales Con el Coso Municipal Don Oscar Hablamos ya De la parte De las autoridades El tema Del traslado De la inspección De policía Con su autoridad Pero además Que hacer Usted como ciudadano Como observador Como conocedor Y como líder De la causa De la defensa animal ¿Qué campaña Se deben emprender En el municipio Para que Los tenedores Sean responsables? Es indudablemente Toda norma Piensa uno Desde su posición De ciudadano Que debe llevar Su parte inicial De educación Como lo ha hecho Básicamente El nuevo código policía Donde si bien es cierto Comenzó a operar Desde febrero De 2017 Efectivamente A partir del 1 de agosto Se hacen las acciones Pecuniarias Y se dio un lapso De seis meses De formación Para que la gente Entendiera En eso sí El Estado debe ser Mucho más contundente En esa parte formativa Utilizar los diferentes medios Que se tienen Muchos de ellos Y aquí como pueblo O en ese Pueblo a ciudad Es fundamental El púlpito Es palabra de Dios Y toda nuestra comunidad Campina Con todos Sus arraigos Católicos Son fervientes Seguidores Y creyentes De lo que diga Un sacerdote El domingo En su púlpito De hecho Hay más campañas Publicitarias Para que la gente Lo entienda Y tratando De demostrarle mucho Porque el peligro Como lo han plantado Ahoritica Porque animales Sobre la vida Considerando que El dueño Del animal Le toca responder Por las Afectaciones Sea Personales O sea La moto La bicicleta O el carro Que se yo Tiene que responder Por eso Por ser el propietario De animales Y ponerle El manejo Adecuado Pero efectivamente Como lo dice Carlos Si debe ser Una campaña Educativa Que tenemos que Que se tiene que Explegar Desde las autoridades Municipales Y a nivel De toda la sociedad En general Utilizando los medios Que se deben utilizar Y que se pueden utilizar Bueno Bueno En el tema De recursos Porque un coso Municipal Su sostenimiento Vale un dinero Debe haber unos especialistas Unos veterinarios Personas también Capacitadas Para brindarle Una atención Al caballo A la vaca Mientras esté allí Y su dueña No la reclama Esos recursos ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo se van a Van a ser canalizados Para Para El mantenimiento Del coso municipal? Efectivamente Carlos Si La idea del coso municipal Es que es autosostenible Que se Hay un presupuesto Mejor dicho Hay un rubro Que indica que Obviamente En materia de construcción Esos Todos esos costos Los asume La administración municipal Del lugar Que se va a destinar Para la creación O para la puesta En funcionamiento Del coso municipal Eso Inicialmente Es de la administración municipal Pero hay un tiempo Para construir Hay un límite Hay un plazo Realmente Eso no quedó Consignado En el acuerdo municipal Pero hablando Digamos Con la administración municipal La idea es que Es en los próximos Seis meses De la creación Y pues En funcionamiento Del coso municipal Habilitado como Infraestructura física Habilitado como Y va a tener Profesionales Para atender a los Por supuesto Va a tener Profesionales Pero esto es una cosa Y eso Se habló precisamente En el debate Y es Absolutamente Paradójico En la medida Que el coso municipal Sea un éxito Va a haber menos Personas que infringe La ley Y va a tener Una tendencia A desaparecer O sea En la medida En que se decomisen Los caballos De que las personas Realmente sean Sancionadas Onerosas O pecuniariamente Que se les toque El bolsillo No van a haber Más animales Y en la medida Lo posible ¿Y qué pasa entonces Con la infraestructura física? Pues En la administración Municipal Porque Lo que sí se tiene Pensado Es que va a ser Construido En un lote De propiedad Del municipio De Marinilla Por tanto Puede ser empleado No sé Condireccionado Para albergue De caninos Como ya utilice De perros Que hay una proliferación Grande de caninos En el municipio de Marinilla Porque al parecer Los traen De otros municipios Puede ser Pero El costo municipal Nace por una necesidad Imperiosa En este momento Del año 2017 Pero es probable Que desaparezca En la medida Que las personas Se concienticen De que Si dejan los animales En vía pública O en zonas verdes Van a ser sancionados Con el código de policía Y con este acuerdo El espíritu Del acuerdo Lo ideal es Construir la infraestructura física Que sea tan exitoso En materia De ejemplo Y de sanción Y que la gente Ustedes no tengan Que volver a llevar O la administración No tenga que volver a llevar Allí a los semovientes Para que Desaparezca la destinación Y se pase a otra Es un poco paradójico Pero que es Es la misma esencia Pues de la Lo que pasa es que Es anticiparse a la realidad En este momento Es una necesidad imperiosa Porque no vamos a lograr Concientizar a las personas Si los animales Permanecen en vía pública Lo que hace aquí También es un cumplimiento De varias leyes De la ley novena Del setenta y nueve Que es una ley Que dicta algunas disposiciones Relacionadas con salubridad pública De la ley siete sesenta y nueve Del dos mil dos Que es el código nacional De tránsito Concretamente En el artículo noventa y siete Hay una prohibición expresa De que haya animales En vías públicas Y que señala A las entidades territoriales Y concretamente A los municipios A tener un coso municipal Para llevar esas especies Y evitar accidentes De tránsito Y la última disposición Es el nuevo código nacional De policía En el artículo 119 Que dice que Y que eso fue Digamos eso fue lo que adoptamos En el acuerdo municipal Unos animales Semovientes Bovinos Huequinos Vacas o caballos Que permanezcan En vías públicas Son espacios públicos Son llevados al coso municipal Y podrán estar allá Máximo treinta días Es calendario Es decir Un mes seguido Contado continuo No por días Después de los treinta días Después de los treinta días No quiere decir Que no pueda Seguir el animal allá Pero la administración Tendrá una Una discrecionalidad Para mirar qué hace Porque se declararán Los animales En estado de abandono Y después los puede Incluso el municipio Enajenar a cualquier título Porque así lo permite la ley La ley del código de policía Esto Lastimosamente Si esa es la forma De que Los marinillos Y la sociedad en general Se concienticen Pues es tocándole el bolsillo No hay de otra forma Una cosa Carlos Que si yo pronto Quisiera complementar Lo que dice aquí El concejal Cristian Es que Yo soy muy amigo De la doctora Yolanda Henao Secretaria de Agricultura Y tuve la oportunidad De participar en el debate Cuando se está Debatiendo Lo que es el coso municipal Y la doctora Yolanda Fue muy enfática En decir Que los recursos Están Para la construcción Del coso Y que ella espera Que en menos de dos meses Este listo Considerando que es un proceso Licitatorio Y las licitaciones Llevan su tiempo Pero los recursos Están ahí Eso sí Yo casi que puedo garantizar Que antes de que termine Este año Estamos inaugurando coso Así es El panorama Del maltrato animal No hablemos De las especies menores No hablemos De los perros De los gatos Los animales Más domésticos Que se tienen En las residencias Que es también Un tema creciente Para que lo hablemos Más adelante Pero en el tema De las especies mayores De los caballos De pronto En algunas cabalgatas Que se hace Se ha evidenciado Maltrato De las vacas ¿Cuál es el panorama Del maltrato animal En el municipio? A ver Frente al maltrato animal En el municipio Es tenaz Porque mira uno En la misma feria Los haces en la misma feria Como hay campesinos Todavía que son indolientes Y como han aprendido Y les enseñaron Toda su vida Que a los animales Los amansan Y los adiestran A punta de palo Es coger Vaca Terneros No ellos A punta de palo Aunque fuera rejo Pero puro palo Es muy tenaz En eso sí Ya hay sanciones Hemos solicitado De pronto A que la policía Acompañe En estos eventos De feria Porque de verdad Que es Muy teso Muy difícil Es un chip cultural Un chip como usted lo decía Un chip que teman Lo otro también Ya hombre La cosa es muy sencilla No en vano En Medellín Cancelaron las cabalgatas De la feria de las flores El maltrato Es impresionante Porque efectivamente Es mucha gente Que empieza a consumir licor Y los pobres animales Hasta las 11, 12, 1, 2 de la mañana Hay parados Aguantando hambre Aguantándose Y su propietario En un estado de licoramiento Que eso sí se tipifica También como maltrato Es que no solamente Que le esté dando rejo Si el simplemente De hecho De tenerlo parado Tanto rato Sin alimento Y sin bebida Constituye eso Acá en Marini También se hizo un debate Hay un debate Muy álgido Interesante Y pues A ver También es esto De educación Carlos Seguir educando a la gente Para que Efectivamente Pero mira Acabaron la cabalgata De la Feria de las Flores De Medellín Pero hicieron una rural En recientes días En la Feria de las Flores Que fue de Río Negro A Guarnes Saliendo de Llano Grande Una cabalgata rural Ese tema también cultural Yo no sé Ahí está En nuestra genética En nuestro ADN Sí Sí O sea De hecho El caballo También es para disfrutar Pero es que disfrutarlo Como se debe disfrutar Es mirar también Muchos Como por los animales Que de hecho Es así Son animales Que los tienen Todo el tiempo Una pesebrera Sobándolos Acariciando Alimentándolos Y los sacan A una jornada De trabajo De 5 o 6 horas Una cabalgata Y muchos mueren De infarto Entonces Es falta también De los mismos Tener De los mismos propietarios Tener ese cuidado Porque son animales Que están completamente Con 15 minutos Que lo hagan Todos los días A dar una vueltecita Por ahí Y es que le meten Una cabalgata De 12 De 5 o 6 horas Y ahí es donde Vienen las dificultades Con los animales ¿Cómo ha sido La interlocución Con los caballistas Precisamente Por los debates Que ha habido En el Consejo Municipal? La interlocución Ha sido muy buena Porque En ese tema De ese debate Respecto a las cabalgatas Hubo dos posturas Y la postura No solamente Fue por el tema Del maltrato animal El Digamos El grueso De la discusión Estaba en el tema Del espacio público En Marinilla Que muchas veces Se alteraba Digamos La limpieza De las vías públicas Por las deposiciones De los caballos Entonces También empezaba Muchas veces Los peatones Se consideraban Afectados Muchas veces Cuando los jinetes Estaban en estado Embriaguez Ocurre muchas veces En la peatonal Le tiraban los caballos A los peatones Y hay incomodidad En general Ese debate Las cabalgatas Del municipio de Marinilla Finalmente No pudieron ser Reglamentadas Porque el consejo Se pronunció Y los caballistas Las personas del caballo Digamos Hicieron Supresión política Diciendo Respeten Nuestro derecho A cabalgar Esto es una Esto tiene Digamos Características Del tradicionalismo Antioqueño Y el caballo Siempre ha estado Relacionado La vida Digamos El transcurrir De los siglos Del caballo Con el hombre Desde las guerras Desde el mismo Centauro De la historia Si ustedes lo recuerdan Entonces Nosotros También estábamos Hablando Desde el punto De vista Del espacio Público Y la protección Del peatón En su momento Digamos No se acogió La reglamentación De las cabalgatas Pero eso no quiso Decir Que muchos De los propietarios De los caballos Han tomado Conciencia De la necesidad De darle un buen Trato a los caballos Y de De que las cabalgatas Sean adecuadamente Organizadas Todavía falta Trabajar más En el tema Pero se ha logrado Avance Y por lo menos Eso ya está Digamos En la En la palestra pública Y todas las personas Están Están tomando partido A ver cómo es que vamos A mejorar las condiciones De los caballos Y de las zonas públicas Para la reglamentación De las cabalgatas Finalmente Bueno, muy bien Bueno, muy bien Ese tema De los caballistas Y las cabalgatas También es interesante Discutirlos Conocí un municipio Donde hasta se quejaban Por la pintura Que tenían que hacer En fines de año En las vías Porque las cabalgatas Porque las cabalgatas Se deslizaban Los caballos Vamos a una pausa Institucional En este programa En contexto Y ya regresamos Hablando del tema Del coso municipal Maltrato animal Y vamos a hablar De el panorama De los animalistas Y los animales En el municipio De Marinique De Renata Somos los soldados Del ejército nacional Hombres y mujeres Cargados de Patria Honor y lealtad Portados en nuestro ADN La vocación del servicio Y la defensa del amarillo El azul y el rojo De nuestra bandera colombiana Estamos preparados Para cualquier misión Por eso Juramos ser siempre sus héroes Los de su familia Y los de esta gran nación Todo es multimisión Ejército nacional Colombia renace Renace en el liderazgo De las mujeres campesinas Que abren nuevos caminos Para la paz Porque cuando se cultivaba La coca Pues todo el mundo Era por su lado Mientras que ahora Pues se trabaja Muchos así En comunidad Entonces se trabaja Más en unión Colombia renace Todos por un nuevo país Este es un mensaje Para mi mamá Yo no sabía Que eso era tan grave Yo sí veía Que llegaban con peladas Pero se veían Ya grandecitas Es decir Parecían mayores de edad Y sobre todo En las fiestas Y pues Ellos me decían Que eran amigas De ellos Y que no me preocupara Y la verdad es que Yo nunca les pedí La cédula O algo así Hasta que un día Llegó la policía Me sellaron el hotel Y me acusaron De ser cómplice De explotación sexual Perdóname por favor Ahora que sabes Lo grave que es Cúmplele hoy al país Para que puedas Cumplirle a los dos Porque solo hay una manera De hacer las cosas Y esa manera Es a lo bien Combatamos el hurto De vehículos Y de motocicletas Con este delito Se crea un mercado Ilícito De autopartes Y de motopartes Vender cosas robadas Es una actividad Ilícita Buenas Buenas caballero Tiene un bumper Para este carro No lo haga Si usted compra Un repuesto robado También incurre En un delito No compre Nada robado La fiscalía De la gente Por la gente Y para la gente Dentro de la estrategia De gobierno Vive seguro Vive en paz Con una inversión De 155 mil 507 millones De pesos 11 ciudades Capitales del país Cuentan en 2016 Con cobertura total En sistema De video Vigilancia Cali Cúcuta Río Hacha Valledupar Pasto Armenia Barranquilla Cartagena Quibdó Quibdó Manizales E Ibagué Con seguridad Seguimos avanzando Hacia una paz Estable y duradera Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Regresamos Regresamos entonces Esto es En contexto Trayendo siempre temas De interés Para que la comunidad Marinilla Se ilustre Sobre lo que está pasando En la vida municipal Hoy El tema El coso municipal El maltrato animal Y demás Situaciones que se presentan Alrededor de los De la causa De los animalistas Concejal Cristian Gómez Beneficios De la creación Del coso Municipal Específicamente Para Marinilla Beneficios Tres beneficios Fundamentales Si vamos a Caracterizarlo El primero Que Se va a garantizar El derecho A la locomoción Tanto de vehículos Como de peatones Y ciclistas En vías públicas Con el decomiso De los animales Que estén abandonados A su suerte En todos los espacios públicos Segundo Se va a evitar Lo que En biología Se denomina Zoonosis Que es el posible Contagio de seres humanos Por especies animales En vías públicas Uno no sabe Que alguien resulte Contagiado Por alguna enfermedad Entonces también Se está Digamos Observando O cumpliendo Con la normativa De materia de salud pública Y tercero Muy importante El coso municipal Se va a construir Con una lógica De protección animal Se va a proteger A los animales Cuando sean dirigidos Y decomisados Al coso municipal El gran beneficiado Será el municipio De Marinilla Los habitantes Del municipio de Marinilla Y el espacio público Son las grandes ventajas Yo agregaría Carlos Un cuarto beneficio Y es la parte Del paisajismo Cómo se va a mejorar Ostensiblemente En lo que es Todo el malecón turístico De hecho Que la nota vimos Que está invadido De hecho O sea El mismo 27 de abril Con el señor alcalde Se programó Una siembra Que Que esto nos ha dado La posibilidad Desde ahí para adelante Que los árboles Van a ir creciendo Anteriormente Se sembraban Y a la semana Ya las vacas De los X personas De acá de Marinilla Ya habían acabado Con todo Hoy por hoy Los árboles Los árboles que sembran El 27 En un 95% Siguen vivos Los que se han perdido Es porque Infortunadamente No los comieron las vacas Se los robaron Personas Los arrancaron Y se los llevaron Casualmente Tres ceibas Muy bonitas Que luchamos mucho Para que las trajeran Y Las tres ceibas Se desaparecieron De la noche a la mañana Pero es una También es ganar Una cuarta ventaja En que la reforestación Del paisajismo Se demora Se demora Ostensiblemente Don Oscar Ilegalidad En el tema De los mataderos Ahora lo tocamos De Azoslayo Pero hablar de ese tema ¿Qué clase De carne se consume En Marinilla? También pues Vale la pena Tocar ese tema Y ¿Eso cómo se controla? ¿Qué se puede hacer? A ver, no Lo que pasa es que Vuelvo y digo Aquí todavía Somos muy tradicionalistas Con las actitudes Que se manejan Dentro de la población Marinilla Desde el año 2000 Tiene Un matadero regional Un matadero Que es de muy buenas condiciones Donde Aquí Diense o no Que hay gente Que mata muy buen ganado En el matadero Pero infortunadamente También encontramos Que animales Que tienen en ciertos Posteros por ahí Se murieron Y van los meten De un rastro O los pelan Y por las noches Los sacan encostalados Y los reparten En las diferentes carnicerías Entonces esto es donde Se puede presentar La sodonosis Que nos está haciendo Cristiana Arochica A través del ganado bovino O equino Porque es que también Penan ganado bovino Por ahí en los montes Y es con las consecuentes Peligrosidades de sodonosis Que puede pasar Y el control Que tiene que ver Que la comunidad denuncie Porque de verdad Que La gente en el día No lo hace Lo hace Es en las horas de la noche Y tiene que ver Que la comunidad denuncie Oportunamente Ante la inspección De la policía municipal Ante una secretaría De gobierno Para que Procedan inmediatamente A decomisar Raja Carne Y Y evitar algún peligro De contagio De hecho también La seccional De la secretaría Seccional de la salud De Antioquia Hace permanentemente Controles En los diferentes Las diferentes carnicerías Y de hecho También un control Ha sido muy efectivo Muy fuerte En las mismas carnicerías De la plaza de mercado Los días domingos Donde anteriormente La gente Tenía La carne Enzima Tiene un tipo De refrigeración Ya Hoy por hoy Se hace recorrido O sea Carne que esté Por fuera del refrigerador Carne que decomenzan Inmediatamente Los inspectores De sanidad También es recurrente Es frecuente O sea Ha disminuido mucho Ver animales Pastando en lotes Privados O bienes De interés público ¿Se ha disminuido? ¿Se ve ese tema? No O sea Se ha disminuido Pero Pero aquí ya Marín Ya sabemos Cuáles son las familias Que han utilizado Los poteos del municipio Y De otros Propietarios Para Para engonar O para la manutención O sostener O tener los Los animales Que ellos tienen De hecho Uno conoce Uno mucho Que dicen Cuando se les documentiza El ganado aquí Y se lleva Para el coso De hoy Que es un Corral de la feria Llegan a la Secretaría de Agricultura Diciendo Que fue que se mejoró El ganado Del potrero Cuando uno conoce Toda la historia De esas personas Y saben que Ellos No tienen potrero Y utilizan los potreros Del municipio Y de los vecinos Para echar su ganado Vaya problema es Dentro En el consejo Está bien Se adopta El tema De la construcción La adecuación Del coso municipal Usted es un abogado Pero usted es un Enamorado Y defensor también De los animales Y desde el consejo Ha propuesto Y ha liderado Varias iniciativas ¿Qué más reglamentar? ¿Qué más discutir? ¿Qué más lleva La categoría De acuerdo En el tema De protección animal? En el tema De protección animal Nosotros Inicialmente Una de las grandes Preocupaciones Fueron las Cadalgates Y por eso En su momento Propusimos La reglamentación Con varios argumentos El tema Del espacio público Y el tema De la protección Del caballo Pero también Hemos visualizado Temas relacionados Sobre todo Con Con el mejoramiento Del albergue Si bien La administración Municipal Y el doctor Oscar Jaramillo Conocen Que se ha hecho Un esfuerzo importante Si ustedes miran El presupuesto De Maridilla En el tema De caninos De protección De caninos Es decir De perros Es muchísimo Más amplio Muchísimo Más grande Que de cualquier Otro municipio De Antioquia Incluso Con Colombia Pero nosotros Por el tema Animal Incluso Hemos propuesto Que se mejore más Y que se den Digamos Que se den Nuevos recursos Nuevos traslados Presupuestales Para seguir mejorando El albergue Municipal A lo que El señor Alcalde Ha manifestado Que está interesado Y que incluso Lo va a hacer El tema Sobre todo De los caninos Es uno de los temas Que más Nos ha preocupado En el municipio Sobre todo Por la proliferación De caninos Que han llegado Al municipio Es bien conocido Por muchos Que nos dejan A los perritos Sobre las vías Públicas Del municipio Porque nosotros Precisamente El albergue Lo tenemos En la vía Que de Maridilla Conduce Al Peñol Y Guatapé Y más adelante San Rafael Y entonces De pronto Los habitantes De esos municipios Cercanos Dicen Dejémoslo De Maridilla Que hay cerca Que es un albergue Municipal Y los maridillos Anteriormente Pero el problema Es muy complejo Porque lo que decía El concejal Cristian Nos dejan Animales Y en el albergue Casi todos los días Amanecen dos o tres Amarrados Ha habido casos Que se han viralizado En las redes sociales Imágenes Que dan cuenta De animales Aguantando hambre Comiéndose Entre ellos mismos ¿Cuáles han sido Los más Preocupantes En el albergue? Hubo una oportunidad En el año 2013 Nos llevaron Afortunadamente Unos policianos Nos llevaron Unos pitbull Y esos pitbull Fue un sábado Justo que había puente Y entonces No Los muchachos Que manejan el albergue Lo encerraron ahí Y esos parros Tienen una característica Muy violenta Pero sí Nosotros recibimos Mucho énfasis Que en ese entonces Yo estaba Secretarísimo Mucha énfasis Y le mostramos A la comunidad Que no era Por falta de alimentación Que son Productos que salen De la imaginación De animalistas Que con cierta perversidad Tratan de Desdibujar cualquier Trabajo que viene Haciendo uno Por los animales Porque yo estaba En las dos posiciones Siendo administración Pero siendo Animalista Y yo Sé Que el municipio De Marrella Hace sus Desarrolla Todo su compromiso Con los animales De una forma adecuada ¿Y qué pasó Con esos pitbulles? Finalmente Esos neos pitbulles Se los llevaron Se los llevaron Para otros predios Los adoptaron Los adoptaron Pero Es difícil Inclusive en estos días También un pobre animalito Que le atropelló Un carro Lo llevaron Para el albergue En ese momento El médico veterinario No estaba Al otro día Fue Y lo llamaron De urgencia De la familia Se fue Y al menos Llegó un animalista De Río Negro Y ya se dio cuenta El escándalo El escándalo Que nos montaron El pobre animalito Casi que el médico Detenido Cuando le dije No este animalito Así como está Casi que hay que apuntarle El pie Pero también La gente No considera Las dificultades Que se presentan En un momento dado Como seres humanos Y cuando En una atención Rápida A la familia De pronto Le hizo una pausa Al trabajo Con los animales Que va a atender La familia Y ya De este cuenta Todo Esa dificultad Es grande Con los animalistas Entonces hay dos preguntas El perfil De las personas Que deben estar En el albergue Para atender A los caninos A los gatos Y el tema De la asignación Bueno Y el tema De asignación presupuestal También para Esterilización De las razas Porque Hablando el concejal De una Sobrepoblación animal Bueno Ahí que Bueno Pues En Marinilla Según estudios De la Secretaría De Agricultura Hay un canino Por cada tres personas Si en Marinilla Estimamos que hay 60 mil habitantes Hay 20 mil perros Programas de esterilización No solamente Ha habido En esta administración Sino también En las administraciones Anteriores Eso Digamos Ha sido Un programa Activo Por parte De la administración Municipal Lo que pasa Es que Realmente Como los seres Vivos Gracias A la vida Aparecen Y emergen Incluso Dentro de las dificultades Y se reproducen Realmente En contra la vida Poco se puede hacer Pero si se han Esterilizado Para tener calidad De vida Para que No sobrepueble En el municipio Muchas veces De animales callejeros Podemos ver Las deposiciones En la peatonal Nosotros A todo eso Hemos visualizado Las problemáticas Hemos intentado A resolución Pero digamos El tema de esterilización Está vigente Y es uno de los programas Que tiene la Secretaría De Agricultura Y no solamente Con caninos Sino también Con gatos Con felinos Entonces es eso Y perfil De todos los funcionarios Personas Que presten servicios A favor de los animales Tienen que ser Con una sensibilidad Especial Comprometidos Absolutamente Comprometidos Yo creo que En la historia De Marinillo Hay personas Muy buenas Que han administrado El albergue Realmente dificultades Incluso presupuestales De las que Oscar Incluso nos podrá Decir más Cómo ha sido el tema Presupuestal Propio De la Secretaría Para que nos cuente Oscar rápidamente Porque ustedes charlan Muy bueno Conocen mucho el tema Pero ya El programa Está diciendo Adiós Yo le encuadre rapidito Marinillo tiene 11.800 hectáreas El área urbana Son 300 hectáreas Son 20.000 perros 10.000 están En la zona rural No se notan 10.000 concentrados En 30 hectáreas Se nota pero Artísimo Artísimo Y de esos 10.000 El 3% Son callejeros Para que hagamos cuenta Y lo que ha venido Haciendo el municipio De Marinillo Las menciones municipales Yo creo Sin lugar a equivocarme Que debemos llegar Por lo menos 4.000 esterilizaciones Que eso Si hacemos Una extrapolación De prevenir El crecimiento De la población De caninos Ya habíamos tenido Por lo menos El nacimiento De 500 600.000 perros Potencialmente callejeros Bueno Ahí está El panorama De los animales En el municipio De Marinillo El maltrato Las disposiciones Que se tienen Desde la administración Municipal El acuerdo Del consejo municipal Y todo lo que se está haciendo Aquí En contexto Los invitados Muchas gracias Por su deferencia Por su aporte Por sus luces Y aquí nos volveremos A ver en otro espacio En el que estaremos Tocando otro tema De interés Local y regional Muchas gracias Y a la gran audiencia También Un gran saludo Ya nos encontraremos De nuevo Gracias Y a la gran audiencia Y a la gran audiencia